Estamos haciendo en realidad complementos, ha estado trabajando nuestro doctor Suaz Navar, gracias a él por haber estado todo este tiempo también trabajando, pero él tiene una especialidad muy importante en el servicio de desarrollo contra la violencia a las mujeres y a los niños, entonces hemos decidido de que pueda una alteña asumir la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, como es la licenciada Amida Duc. En el caso de nuestra subalcaldía del distrito número 5, también la doctora Mariel nos ha estado acompañando de manera interina ya varias semanas y ahora asumiendo la titularidad, también para darle la formalidad obviamente que corresponda y que podamos cumplir con nuestro plan de gobierno municipal. El compromiso laboral, social es amplio, por supuesto que sí, porque nuestra alcaldesa municipal, la licenciada Soledad Chapetón, ha confiado en mi persona y es una confianza que yo no voy a ir a menos, entonces, como hasta el momento, vamos a seguir trabajando, por supuesto, incansablemente por la población que más nos necesita, población niña, niño, adolescente, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y todo aquello que lo requiera. Muy agradecida con la alcaldesa por esta oportunidad que me da de poder asumir este cargo de manera oficial, ¿no?, para poder trabajar aún más por el distrito 5. Hemos estado trabajando bastante en la desinfección de las avenidas, calles, ferias de las diferentes zonas del distrito número 5 y ahora estamos con la entrega de la canasta municipal solidaria en favor de las familias más necesitadas. ¡Gracias!